Bueno, 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 Revercues Maníacos, bienvenidos a un nuevo contenido aquí en Revercues VR, ya sabéis, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y hoy os voy a presentar el primero de una serie de accesorios que me han enviado los chicos de Kiwi Design, especialistas en accesorios para VR y concretamente en este caso para visores MetaQuest 2. Os podéis preguntar en este caso por qué voy a traer un accesorio o varios accesorios de MetaQuest 2 cuando están a punto de salir las MetaQuest 3. Pues es muy sencillo, a pesar de que vayan a salir las MetaQuest 3, puede haber una parte de los usuarios que quieran permanecer con sus MetaQuest 2 porque el precio les suponga demasiada inversión, etcétera, etcétera. Y bueno, pues así le estamos ofreciendo un posible producto que les pueda ser de interés. O también incluso cuando salgan las MetaQuest 3 probablemente se activará un mercado de segunda mano de lo que son MetaQuest 2 y probablemente pues queramos renovar en ese producto que compremos el strap que lleve y demás, pues también para esas personas nos sirve incluso para personas que aunque se vayan a comprar las MetaQuest 3, como es mi caso, pues tengan también las MetaQuest 2 y no se quieran deshacer de ellas. Por tanto, hay varios motivos para ofreceros aquí en ReverberQuest VR accesorios para las MetaQuest 2, como estáis viendo. Todo esto es fruto de la colaboración que hemos comenzado, que he comenzado yo como miembro del canal, como creador del canal, con los chicos de KiwiDesign y bueno, pues si todo sale bien, seguiré trayéndoos más accesorios de esta misma compañía, que es una de las más importantes, como sabréis, de las que crean accesorios para distintos visores VR. En el caso de hoy os voy a ofrecer, os voy a presentar un strap creado por ellos mismos, por los chicos de KiwiDesign, con un diseño muy atractivo, con una batería ya incorporada dentro del strap y que además, bueno, pues nos va a servir para mejorar la comodidad de nuestra experiencia junto con nuestras MetaQuest 2 y aparte, pues la comodidad de forma muy parecida a como lo tiene las Pico 4 de tener la batería en la parte trasera y que así de esa manera equilibrar un poco más el visor. En todo caso, como siempre, vamos a seguir las mismas pautas que solemos realizar para cuando presentamos este tipo de accesorios. Primero os voy a presentar un unboxing y después os daré una vez que lo pruebe una valoración pormenorizada de lo que me ha parecido el producto, si me parece recomendable, dónde encontrarlo, cómo comprarlo, etcétera, etcétera. Así que, sin más dilación, pues vamos con el unboxing de este strap creado por KiwiDesign para nuestras MetaQuest 2. Bueno, la caja aquí la tenéis con el símbolo de KiwiDesign. Os muestro la caja por todos los sitios, como suele ser siempre. La parte de atrás, la caja se ve sólida, donde el producto va a venir bien protegido. Y si lo abrimos, lo primero que nos encontramos es una explicación de cómo montar todo el sistema del strap en nuestras MetaQuest 2, de forma gráfica. Y si quitamos esta planilla que tenemos aquí, nada más abrir en ella, esta planilla me refiero, aquí tenemos una serie de cuestiones ahí metidas. Tenemos los manuales, los que suelen venir con cada producto. Aquí también tenemos manuales y tenemos esta pieza que, bueno, pues después veremos exactamente para qué sirve. Aquí la tenemos. Y después, la presentación del producto, la verdad que está muy bien. Tiene una sensación de premium bastante importante, cómo está colocado todo y demás. Ahí veis el strap con todos sus elementos. Y bueno, pues como os decía, aquí tenemos la parte trasera del strap, esto para que sea más comodidad, la parte trasera también para que sea más cómoda, en principio parece que está chulo. Y aquí os lo muestro también de cerquita para que lo veáis bien. La almohadilla parece blandita, ya os comentaré. Y aquí también parece bastante blandito, de bastante calidad. También, por cierto, aquí te viene el serigrafiado de Kiwi, para que sepamos que es un producto original y no lo podamos confundir con ningún tipo de copia. Y también tenemos lo que es el strap en sí, que bueno, pues aquí lo tenemos, como os he dicho, aquí tenéis lo que es la batería, trae dos baterías, una aquí y otra aquí. En total suman, si no os recuerdo mal, unos 6.000 miliamperios, con lo cual, perdón, nos puede asegurar aproximadamente, además de la batería que lleva las propias Metacuest 2, quizá un par de horas más de juego, o de usar aplicaciones o lo que queramos. Aquí tiene los enganches y demás, y aquí tiene el cablecito que conectaríamos a lo que es nuestro visor. Pero es que lo curioso del tema, o lo bueno que tiene, es que aquí tiene otra conexión, a través de la cual no vamos a tener que estar desconectando constantemente este cable para poder cargar las baterías del producto, ni las baterías del propio visor. Por tanto, vamos a hacer que el conector del propio visor, o lo usemos para otra cosa, o básicamente no tengamos que andar conectando y desconectando constantemente, y vamos a usar este para hacer la carga de la batería. Y lógicamente tiene también su ruedecita para apretar y... o quitar presión en el strap. Con lo cual, yo lo veo en principio, parece... no parece muy pesado, y lo veo muy chulo, la verdad. Así que, bueno, aparte de esto, pues, tenemos aquí también una valleta para limpiar las lentes y demás, pues, como un añadido más, ¿no? También con su serigrafía de propiedad de kiwi. Ahí lo tenéis en esta parte, se ve poquito, porque está... es un color muy claro, pero ahí se ve. Kiwi. Vale, y ya, pues, no tendría ninguna cuestión más. Como digo, el producto viene muy bien empaquetado, en ese sentido, no va a haber problema de que haya algún golpe y se pueda dañar el producto. Y tiene muy buena pinta. Yo hasta el momento, el que tenía era el strap de Bobo VR y el M2. Y la verdad que este me está dando muy buenas sensaciones, sobre todo por el tema de tener la batería incorporada en la parte de atrás, que no tenemos que andar quitando y poniendo baterías todo el rato. Y, bueno, pues, quizá también nos va a ayudar un poco a equilibrar el visor, teniendo en cuenta que las Meta Quest 2 ya sabemos que son algo más pesadas que las Pico 4, por ejemplo. Así que vamos a probarlo y en un ratito, pues os traigo, una vez que lo haya probado y lo haya podido testear un poco, pues os traigo mis conclusiones y finalizamos lo que es el vídeo de este strap de Kiwi Design para las Meta Quest 2. Y bien, Revercues Maníacos, pues ya estamos de regreso una vez que hemos montado y probado ese strap de Kiwi Design y vamos a hacer una valoración del mismo. Bueno, lo primero que voy a hacer es mostraros cómo queda el sistema montado en el visor que lo tengo por aquí. Aquí lo tenéis. Ahí tenéis las Meta Quest 2 con el sistema montado, la almohadilla de la cabeza, la almohadilla, bueno, el facial es el que yo ya tenía y por aquí tenéis, a ver si lo puedo mostrar, ahí está la parte de atrás que también viene en el pack y lógicamente la batería interior que lleva el producto, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, ¿qué hay que comentar sobre este producto? A mí me parece un producto de muy buena calidad en cuanto a materiales que además se ajusta perfectamente a lo que es las Meta Quest 2 se nota que están hechas a propósito para las Meta Quest 2 aprovechando todo lo que es la ergonomía y añadiendole una comodidad extra a lo que es el uso del visor de las Meta Quest 2. La forma de montaje es bastante sencilla simplemente en esta parte de aquí, de los laterales y también de aquí. Lo único que hay que hacer es quitar el facial, perdón, el facial el strap que tuviéramos y va como enganchado, no se engancha digamos así como corredera sino que va como con un clic le apretamos clic por un lado y clic por otro hay que tener cuidado de ponerlo en el sitio correcto que yo la primera vez que lo puse lo puse al revés y el cable de lo que es la batería me quedó al otro lado y lo he tenido que desmontar y volverla a montar otra vez. Pero queda muy muy bien. después lo primero que montaríamos sería esa parte para que tengáis un poco un resumen de cómo se montaría después montaríamos lo que es el enganche este de la cabeza que lo meteríamos por aquí como por la arandela que trae el propio visor y le metemos la parte trasera esta de aquí se la ponemos se la enganchamos a lo que es la batería y prácticamente de esa manera queda totalmente montado. ya veis que queda chulísimo y súper equilibrado por otro lado tenemos esa pequeña pieza que no sabía yo al principio muy bien para qué era que es esta de aquí esta que estáis viendo aquí muy pequeñita que es para tener el cable como veis en esta parte la parte trasera tenerlo recogido para que no esté molestándonos es como una pinza digamos así y la verdad que el conjunto queda muy bien queda muy bien y es muy 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 cómodo por cierto que también tiene para ponérnoslo tiene la posibilidad lo podemos poner como es de forma tradicional pues echando lo que es la arandez la circunferencia esta que nos saca el visor hacia afuera metemos la cabeza apretamos y lo bueno es que nos queda al momento totalmente equilibrado veis no he tenido que hacer apenas nada para que quede perfectamente equilibrado la otra opción que también dispone el dispositivo es en vez de hacerlo así tiene la posibilidad de subir el estrap hacia arriba hacer así y bajarlo es otra posibilidad y igualmente queda de forma precisa montado y con un gran equilibrio como veis queda totalmente premium y la verdad que muy muy cómodo la parte trasera me parece muy cómoda la parte de aquí de la cabeza también me parece muy blandita muy cómoda no molesta para nada y otra de las cosas buenas que tiene el producto es que gracias a que tiene la batería detrás como ocurre con las Pico 4 que lo veis aquí esto que es así de largo aquí tiene en este lado una batería y en este lado otra batería entre las dos suman casi 7000 miliamperios esto quiere decir que nos va a dar una autonomía adicional a la que tenga el visor de a lo mejor un par de horas más de juego además sin tener el engorro de tener que estar poniendo quitando baterías etcétera etcétera además tenemos el tema de que con este único cable que viene a esta batería vamos a conectando un cable aquí ya os enseñé en el unboxing aquí la parte de aquí que tiene un conector pues conectamos aquí a la pared o al conector que tengamos para cargar las 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 metacuest 2 y vamos a cargar a la vez el visor y la batería si el visor ya está con la batería completa pues vamos a a cargar la batería que viene en el dispositivo en el strap con lo cual pues vemos como nos facilita mucho la labor y adicionalmente a lo que es el tema ergonómico y el tema de la comodidad que ya digo yo tenía el Volvo VRM2 y me ha parecido un gran upgrade en cuanto a lo que se refiere comodidad y ergonomía también nos proporciona y mira que el de Bobo era bastante cómodo también pues lo que nos proporciona también es que en eso si supera ampliamente al de Bobo es un equilibrio en el visor que hace que el visor resulte liviano ojo al dato porque ya sabéis que las metacuest 2 no es un visor precisamente liviano pero como tiene la batería aquí detrás y demás pues hace que todo el sistema quede totalmente equilibrado y que no todo el peso no recaiga aquí en la parte de adelante sino que esté equilibrado entre las dos partes y de esa manera pues no sintamos tanto el peso sobre la parte delantera sino que está repartido además con la almohadilla que tenemos aquí en la cabeza y queda perfecto la verdad que me parece un gran producto tiene buenas calidades la batería es suficiente para tener una buena sesión de VR adicional a la batería que ya trae el producto ya digo las piezas todas sirven son útiles y todo está hecho de una manera que sea muy sencillo de montar y bueno pues poco más os puedo decir del producto que es una maravilla y que yo si tuviera unas metacuest 2 o tuviera en mi pensamiento comprarme unas metacuest 2 desde luego actualmente es el strap que más comodidad a mí me ha proporcionado he tenido varios y este sin duda alguna es el que más cómodo me ha resultado y además lógicamente otra cosa que no he dicho es que gracias a que el visor queda mucho más equilibrado como habéis visto me he puesto las metacuest 2 que con otros strap me lo tengo que ajustar un poquito y demás y de esta forma cae prácticamente sin tener que hacer ningún ajuste pero es que esto además nos ayuda a tener siempre un punto dulce permanente y en el punto óptimo que al ser unas lentes fresnes las que tienen las metacuest 2 ya sabéis que el punto dulce es más reducido y es muy fácil que se nos mueva pues el visor queda tan fijo sin ser incómodo y tan recto que vamos a caer en el punto dulce con mucha facilidad y no vamos a apenas que tener que tocar el visor para empezar nuestra sesión de VR esto también es un punto muy importante a tener en cuenta que nos proporciona este strap por lo bien que está diseñado y lo bien que está creado os lo muestro de nuevo ahí lo tenéis y la verdad que está muy chulo me ha gustado mucho me enhorabuena a los chicos de Kiwi porque han creado un accesorio para las metacuest 2 muy muy pro y muy pues eso que enfatiza la comodidad la ergonomía y además nos proporciona ojo también otra cosa que he apreciado me maximiza el faux mira que el faux de las metacuest 2 es algo más pequeño lógicamente que el de las pico 4 pues aún así he notado como que mi faux era un poquito más amplio de lo normal que tenía el punto dulce muy bien equilibrado y además la comodidad que tenía que era extraordinaria y notaba el visor cuando movía la cabeza y demás súper liviano con lo cual para mí si vais a comprar unas metacuest 2 de segunda mano o queréis ampliar o mejorar vuestras metacuest 2 con un buen strap este strap es muy bueno yo ya sabía que Kiwi hacía buenos productos nunca había llegado a probar ningún producto de ellos pero la verdad que estoy muy contento de mi colaboración con ellos porque con ellos porque bueno pues no solo han creado estos productos que me parecen súper buenos sino que además de cara al futuro de cara a las metacuest 3 y demás si ellos crean productos para para las metacuest 3 pues sé que van a ser buenos productos porque ya con este se ve con una evidencia clara que se ha diseñado intencionadamente y muy ajustado es de los straps que más ajustados y más vienen digamos así concuerdan con el propio visor para darnos una experiencia plus una experiencia premium así que por mi parte muy recomendable ¿dónde podemos comprarlo? pues en la descripción del vídeo os voy a dejar la dirección donde podéis comprarlo y estoy pendiente de que se me active el descuento correspondiente para los usuarios de Revercues VR que lo colocaré también nada más que lo tenga que probablemente 24 horas lo tenga lo colocaré en la descripción para que aquellos que os animéis a comprar este strap pues lo hagáis sin ningún tipo de problema ¿de acuerdo? el precio del producto son 37,95 euros y no tiene gastos de envío te lo mandan totalmente gratuitamente a tu casa sin ningún tipo de gasto de envío por tanto el coste 37,95 a mi me parece para el producto que es un precio excelente un precio muy ajustado y con un producto ya os digo que tiene una calidad premium una presentación premium y que nos da una experiencia muy mejorada del visor MetaQuest 2 incluso a la hora de ver las cosas un poquito más nítidas con un poquito más de faux como he dicho gracias a lo del tema del punto dulce y gracias a pues quizá que se ajusta mejor al strap que tengamos y eso hace que apreciemos mejor el faux con un poquito más de amplitud pues la verdad que la experiencia es excelente y no me puedo quejar en absoluto de este producto al contrario a lavarlo y aquí os lo muestro de nuevo una vez más para que lo veáis la parte de arriba la parte trasera que la veis ahí a ver si esperaros que os doy la vuelta por aquí para que veáis bien la parte trasera la almohadilla que es súper cómoda la batería que viene con el producto muy bien muy correcta y bueno pues ya no queda otra que vosotros si lo veis conveniente si os ha gustado el producto pues hagáis vuestras compras en la página que os he dejado en la descripción por lo demás pues en breve haremos otro vídeo analizando otros dos productos que nos han enviado los chicos de Kiwi Design para continuar con esta colaboración y bueno pues espero también que sean de vuestro gusto también son para las Metacuest 2 y bueno pues intentaré seguir colaborando con estas empresas que se dedican a como ya sabéis venta de accesorios para VR porque yo creo que cuando se en este momento en que se está formando de esta forma tan bonita este mercado VR AR y XR es muy importante que en ese mercado haya varios puntos de funcionamiento digamos así por un lado tienen que estar el tema de los accesorios por otro lado el tema de los visores por otro lado el tema de los videojuegos correspondientes y todo este ámbito pues yo trato de en cierta manera colaborar con cada uno de ellos en todo lo que puedo para ayudar a vosotros los Revercuesmaniacos a que conozcáis todos estos productos tan maravillosos que hay en el mercado para que conozcáis estas tecnologías y en definitiva para que disfrutéis de todo esto en vuestro hogar con vuestros amigos vuestra familia etcétera etcétera así que nosotros nos vemos en nuevos vídeos aquí en RevercuesVR gracias de nuevo a los chicos de Keywood Design por confiar en RevercuesVR para enseñar a los Revercuesmaniacos sus productos y nos vemos pronto en nuevos vídeos suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya para ahí no olvidéis la campanita en todos para que no se os pase ninguna novedad por otro lado dadle a me gusta si el vídeo os ha parecido interesante o si os ha gustado y dejadme cualquier duda cualquier comentario que tengáis sobre el producto cualquier cosa me lo comentáis en la zona de comentarios y yo responderé en la medida de lo posible pues con toda felicidad porque es algo que me gusta debatir y tener feedback con vosotros nos vemos pronto Revercuesmaniacos chao chao y y Gracias por ver el video.